Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Divino Canal. La devoción a los dolores de la Virgen se inicia en tiempos muy antiguos, nada menos que en el siglo XI, y lo sabemos porque fue en este siglo cuando se encontraron indicios de una celebración. Pero en esa celebración se alude no a los siete dolores, sino a cinco. Fue un siglo después cuando quedaron fijados en siete. El primer altar encontrado dedicado a la dolorosa es en el monasterio benedictino alemán de Schönau, y esto ocurrió muy pronto, en el siglo XII. Y es que la devoción a Nuestra Señora de los dolores se extendió rápidamente. Y eso se lo debemos no solo a San Anselmo y a San Bernardo, sino también a la orden de los siervos de María. Pero, ¿cómo surgió esta orden? Pues es una historia preciosa. Os cuento. Siete jóvenes, pertenecientes a la nobleza de la ciudad italiana de Florencia, eran muy devotos de la Virgen, y tenían por costumbre cantar sus alabanzas delante de una imagen suya que se encontraba pintada en el muro de una calle. Esto solían hacerlo cada 15 de agosto. Pero un 15 de agosto del año 1233 ocurrió algo. Se dieron cuenta de que de repente la imagen cobraba movimiento y se les aparecía dolorida y vestida de luto. Y es que, en aquella fecha, los ciudadanos de Florencia andaban peleándose entre sí. La reacción de estos jóvenes fue la de abandonar sus armas y, a continuación, fundar la cofradía de María Dolorosa o de los siervos de María. Los miembros de la orden vestieron como hábito una túnica negra, señal de luto, igual que la que llevaba la Virgen cuando se desapareció. Y vivieron retirados en el monte escenario donde se dedicaron a orar y hacer penitencia. Nuestra Señora de los Dolores también es conocida como Virgen de la Piedad, de las angustias, de la amargura, de la soledad, del pasmo, de las lágrimas o del llanto. Si recordáis, al principio del vídeo comenté que fue un 15 de agosto cuando el grupo de jóvenes de Florencia tuvieron la experiencia sobrenatural con la Virgen. Sin embargo, en la actualidad, la festividad de Nuestra Señora de los Dolores no se celebra el 15 de agosto, sino el 15 de septiembre. Y esto es así por orden del rey de España, Felipe V. Pero, ¿cuáles son los siete dolores de María? Pues el primero es la profecía de Simeón. Simeón reveló a María que ella no podría aferrarse a su hijo para siempre, que llegaría el día en que ella tendría que dejarlo ir para servir y por el bien del resto del mundo. El segundo dolor de María es la huida a Egipto. María se ve obligada a abandonar su hogar para viajar con su familia a una tierra extranjera, temerosos de la persecución del niño Jesús por Herodes. El tercer dolor de María es cuando el niño Jesús se pierde en el templo. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y cuando cumplió 12 años fueron allá según la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados y le dijeron, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. El cuarto dolor de María es en el encuentro con Jesús llevando la cruz. María se encuentra con Jesús en su camino al Calvario. Su hijo es agucheado y burlado. Su cuerpo magullado y roto, aplastado por el peso de la cruz que lleva. Ella sabe que él va a su muerte, que su tiempo con él se acaba. Sin embargo, ella no abandona a su hijo, a pesar del peligro que ella misma corría. El quinto dolor es la crucifixión. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el Golgota. Allí lo crucificaron. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la Sagrada Escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. El sexto dolor de María es cuando Jesús es bajado de la cruz. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, quien era un miembro distinguido del consejo y quien también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvía en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. El séptimo dolor es cuando Jesús es colocado en el sepulcro. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, quien antes había visitado a Jesús de noche. Nicodemo llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Nuestra Señora de los Dolores otorga siete gracias a las almas que la veneran diariamente, diciendo siete Avemarías y meditando en sus lágrimas y dolores. Las promesas de la Virgen Dolorosa actúan por fe y no por superstición. Santa Brígida de Suecia fue quien hizo la revelación de estas siete gracias espirituales. La Virgen María prometió lo siguiente, conceder la paz a sus familias, ser iluminados por los misterios divinos, consolarlos en sus dolores y acompañarlos en su trabajo, darles todo lo que pidan siempre que no se opongan a la voluntad de su hijo o a la santificación de sus almas, defenderlos en sus batallas espirituales con el enemigo infernal y protegerlos en cada instante de su vida, asistirlos visiblemente en el momento de su muerte y poder ver su rostro. A la hora de la muerte, llevarlos directamente a la vida eterna, ya que les serán perdonados todos sus pecados y su hijo será su eterno consuelo y alegría. La Virgen de los Dolores es una advocación muy extendida por el mundo. Por ejemplo, en Ecuador, cada 20 de abril se realiza una celebración en honor a la Madre Dolorosa en recuerdo del milagro de la Virgen del Colegio San Gabriel de Quito, cuando un 20 de abril del año 1906 y ante la presencia de alumnos y profesores, un cuadro de la Dolorosa abrió y cerró los ojos durante aproximadamente 15 minutos. El caso de México es muy curioso porque los mexicanos asocian esta Virgen con el Día de la Independencia. Y es que la llamada con que comenzó la Guerra de la Independencia, el llamado Grito de Dolores, sucedió en la noche del 15 de septiembre de 1810, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Dolores Hidalgo, Guanajuato, durante la misa dedicada a la Virgen de los Dolores. Según la tradición, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, para que sus feligreses se levantaran en armas contra la Nueva España, que formaba parte del Imperio Español, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, tocó una de las campanas de la parroquia del pueblo anteriormente mencionado. Su devoción es muy importante también en Nicaragua, Guatemala, Panamá y España. Igualmente es patrona de decenas de ciudades de diversos países, como Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, México y España. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a Divino Canal. Hasta el próximo día. ¡Gracias!